Solo estoy tomando Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no estoy con ella, me gozo el amigo de ella Yo creí en su amor, ella me traicionó Ya no creo en nadie, en la vida la agradable Luchito Vilca, en la de la cruz Dale, dale Armonía 10, bromo, éxito Solo, éxito Solo estoy tomando, recordando un amor Que no puedo olvidar, tomando más licor Mi pobre corazón, muere de tristeza Ahogando mis penas, en un vaso de cerveza Yo creí en su amor, ella me abandonó Ya no estoy con ella, me gozo el amigo de ella Por tu culpa mujer, hoy solo vivo de cantina y cantina Ella me abandonó Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no estoy con ella, ya no estoy con ella Ya no estoy con ella, me gozo el amigo de ella Yo creí en su amor, ella me traicionó Ya no creo en nadie, en la vida la agradable Mi pobre corazón, muere de tristeza Ahogando mis penas, en un vaso de cerveza Yo creí en su amor, ella me abandonó Ya no estoy con ella, me gozo el amigo de ella Mi pobre corazón, muere de tristeza Ahogando mis penas, en un vaso de cerveza Yo creí en su amor, ella me abandonó Ya no estoy con ella, me gozo el amigo de ella Solo estoy tomando ¡Qué rica!